Por la transparencia del Senado, Colombia se convirtió en el primer país en desarrollar un aplicativo tecnológico para que cualquier ciudadano pueda seguir y participar de las actividades legislativas. A través de mi Senado, usted podrá votar proyectos de ley, seguir las plenarias y hasta verificar qué congresistas asisten a los debates. Con esta aplicación será como tener el Senado en sus manos para supervisar y participar en las actividades de los congresistas. La aplicación está disponible para descarga gratuita en teléfonos con sistema operativo Android y también para iPhone. Y en tan solo dos sencillos pasos permite seguir la actuación del Senado en general o si el ciudadano lo prefiere de un congresista en particular. La primera aplicación en el mundo que va a permitir en tiempo real que los ciudadanos puedan interactuar con el Congreso, puedan saber cuándo se votan los proyectos de ley, cómo vota cada senador los proyectos de ley, si asisten o no los senadores a las plenarias, interactuar directamente con los senadores. Las personas podrán usar la aplicación sin necesidad de registrarse para seguir en directo las plenarias, pero si desean participar y emitir su voto de opinión, sí es necesario hacerlo con una cuenta de correo electrónico o a través de Facebook o Twitter. Es el acceso del ciudadano común y corriente a todo lo que pasa en el Senado. Esto es transparencia absoluta. Cualquier ciudadano a través de su celular va a poder saber qué sucede en este recinto de la democracia. Hemos hecho esta app con el mismo enfoque, en el usuario, en el ciudadano, cómo, cómo, qué le puede servir, cómo es útil a él y qué puede ser atractivo para él. Entonces, por eso un diseño muy claro, muy básico, enfocado en funciones básicas, pero relevantes. Una vez descargada, la aplicación permite conocer de cada senador su partido político, trayectoria, asistencia a plenarias e historial de votaciones, entre otros. También se puede consultar la agenda de la semana. El mapa de curules en plenaria. Los proyectos de ley en discusión. Seguir redes sociales. Y conocer los resultados de las votaciones de los senadores y de los ciudadanos que hayan expresado su opinión a través de la aplicación Mi Senado. Estos resultados también los verán los senadores simultáneamente en plenaria. Es decir, es abrir este congreso a los ciudadanos para que puedan ver en tiempo real qué es lo que sucede acá.